Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Bienvenida a Arañita Bordadora Isaac. Hoy bordaremos este tulipán. Y pues para hacer nuestro bordado, enhebramos nuestra aguja con las dos puntas, entramos de arriba hacia abajo y nos regresamos ahí a un ladito y del otro lado que nos quedó el arito, lo metemos ahí, ponemos ahí nuestra aguja y tiramos. De esta forma no haremos nudito. Pensamos bien nuestras hebras y lo que vamos a hacer como primer paso es poner una base de relleno vertical. Si tú lo puedes hacer en una hebra y te gusta más, hazlo en una hebra. Yo estoy acostumbrada a trabajar haciendo la hebra, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Es hilo cristal escarchado el que estoy usando y aguja de caneva número 14. Y pues así vamos a ir poniendo nuestras líneas. De un lado al otro. Primero rellenaremos un lado. Y continuamos así. Para las amiguitas que quieren conseguir una aguja así, sencillamente pidan en la mercería o donde compran las agujas, piden por número 14 o número 16 o una aguja de ojillo grande para que de esta forma no se les canse la vista a la hora de enhebrar. Eso agota mucho nuestros ojos. Entonces con estas agujas en hebras fácil y bueno, es muy práctico también. No te preocupes, no abre la tela. Es muy adecuada para bordar tela diamante, lino o manta. Entonces te recomiendo ampliamente esta clase de aguja. Rellenamos así de esta forma todo el pétalo. Y lo hacemos del otro lado. Ya que está relleno así, ahora en amarillo vamos a poner un relleno horizontal. De esta forma salimos aquí a un lado de donde cerramos nuestra puntada. Vamos al lado derecho, clavamos y fijamos a un lado. Bueno, fijamos, cerramos puntada, no clavamos porque no son clavos. Y bueno, continuamos así. Queda el tendido, decíamos bien relleno, en horizontal. Lo vamos a hacer de ambos lados. Aquí yo te estoy mostrando cómo lo voy avanzando. Por cierto, te invito a suscribirte al canal si aún no te has animado a hacerlo. Y presiona la campanita y dale a la opción todas para que reciba las notificaciones del video. También comparte por favor en tus redes sociales y déjame tu comentario y un me gusta por favor. Créenos que cuando te pedimos esto, esto nos motiva a nosotros ver que nuestro canal esté creciendo y que más personas vean nuestros videos. Cuando no pasa eso, bueno, la verdad sí se siente un poco triste que ponemos nuestro mayor esfuerzo y sean muy pocos los que nos visiten. Pero gracias a ustedes que sí nos apoyan constantemente y esperamos les sean útiles nuestros videos. Y hablo por mí y por mi amigo Axel de Manos Artesanas. También visítenlo por ahí en su canal y déjenle comentario y un me gusta. Y bueno, así vamos a rellenar todo. Bueno, ya regresamos y ya quedó así nuestro relleno. Ahora usaremos el azul de la base y checa. Vamos a trabajar secciones. Tomo una sección grande como de un centímetro y salgo a la mitad y giro mi aguja para pasar por abajo del primer tramo. Así se tuerce la puntada. Tiramos y queda de esta forma. Nuevamente otro centímetro más o menos. Salgo aquí a la mitad. Checa. Giro mi aguja por abajo de la primera sección y tuerzo. Tiramos. Se va a ir viendo la base que pusimos de fondo. Nuevamente más o menos un centímetro. Vas calculando. Sales a la mitad. Así. Giramos por la parte de abajo. Y ya queda torcida la puntada. Aquí le estoy batallando porque mi hilo se le hizo un nudito. Y no quise cambiarlo y bueno, lo dejé. Aquí pueden checar. Si hacen nuditos así, les va a costar un poquito. Todo sea por no desperdiciar mi material. Así, nuevamente. Sección de un centímetro. Salimos a la mitad. Giramos por abajo. Y tiramos. Un centímetro más o menos. Salimos a la mitad. Pasamos por abajo. De la parte de esa sección. Y tiramos. Y así nos va quedando. Esta puntada ya se la subí en una hoja. Vuelvo a repetir. Es una puntada tradicional. Así como lo dije en aquel tiempo. Yo no la diseñé. Pero para quienes no la conocen. Aquí se las muestro. Y bueno, es lo que vamos a hacer hasta salir al final de nuestro pétalo. Recuerda que esta puntada es multidiseños. También la puedes usar en hojas, en frutas, en el diseño que tú tengas. Más o menos un centímetro. Y hacemos lo mismo. Eso sí lleva mucho movimiento. Por lo mismo del giro. Pero queda genial. Esto mismo vamos a hacer aquí. También en pequeños tramos. Está angosto. Pero todavía se puede aplicar. Ahí está. Así va quedando. Vamos a hacer un paso más, pero en los lados. Ándale. Que sería aquí. Y checa lo que hago. Paso por abajo de la primera sección a la mitad. Nuevamente vamos a trabajar mitades. Y la envuelvo pasando por abajo y saliendo a la mitad de la siguiente sección. Saliendo en medio. Vamos a dividir eso que ya quedó enlazado. Y tomo de atrás la mitad que quedó vacía o sin anudar. Y la envuelvo. Vamos a ir envolviendo. De esta manera. Tensamos bien nuestros hilos. Llegamos a la mitad de arriba. Tiramos. Y amarramos con la mitad de atrás. Dividimos la mitad de arriba. Y amarramos con la mitad de atrás. Y bueno. Esto es lo que vamos a hacer también del otro lado. Para darle otro aspecto a nuestro pétalo o nuestra hoja. Está súper fácil de hacer. Y espero te guste y la pongas en práctica. La puedes usar de hecho con el hilo que tengas. No es necesario que sea hilo cristal. Para quienes piensan si hay un hilo especial para bordar. No puedes usar perlé, coralino, tres hebras. El hilo que tú tengas. Está perfecto para hacer tu bordado. Más si tú te dedicas a hacer bordados pequeñitos. Puedes usar esa clase de hilos que son más delgados. Y bueno. No te vas a tardar tanto. Chica que aquí estoy fijando. Porque ahí arriba está muy angostito el tramo. Y me paso este lado a esa misma altura. Más o menos. Y voy a repetir el mismo paso. Tomo la mitad de una sección y la mitad de adelante. Y los voy a envolver juntos. Así de esta manera. Salimos aquí en medio. Y tomamos la mitad anterior. Y envolvemos con esta. Y de una vez pasamos hasta la siguiente sección. Dividiendo. Para envolver. La mitad de atrás y esta de adelante. Como pueden ver. Está muy fácil de hacer la puntada. Y no es tan tardada. Luce muy bonita. Eso sí. Te recomiendo que si la usas. Uses otras puntadas ligeras. Porque esta sí queda un poco pesada. Por las dos capas que se ponen. Entonces en el resto de la labor. Puntadas ligeras. Para que no quede tan pesada. Y bueno. Ya llegué aquí a la parte de abajo. Fijamos. Y esto mismo repetimos. En el pétalo grande. Y en los pequeños. Pero vamos a ver. Cómo bordar el centro. Para el centro. Voy a usar anaranjado. Voy a hacer. Nudo francés. Y bueno. Para este. En nuestra aguja. La punta. La envolvemos. Dos. Tres veces. Fijamos en tela. Aquí se hizo un nudito. Hay que tener cuidado. Con esos nudos. Que luego hacen que cueste un poco. Ahí está. Y vamos a ir haciendo esto. Hasta rellenar todo. Lo de en medio. Aquí tuve que cortar mi hilo. Porque se hizo otro nudo. Pero bueno. Así lo vamos a ir haciendo. Envolviendo la punta de nuestra aguja. Y fijando en la tela. Así. Rellenamos todo. Dos. Tres vueltas. Fijamos. Y salimos aquí. A un lado. Tres vueltas. Fijamos. Tres vueltas. Y bueno. Así continuamos. Y ya nada más vamos a hacer contorno. En punto atrás. O punta o tallo. Y sería todo. Para bordar así. Nuestros alcatraz. Nuestros tulipanes. Perdón. Yo pensando en alcatraces. También déjenme su comentario. Que quieren ver. Más videos de rosas. De alcatraces. De que flores les gustaría. O quieren que bordemos figura humana. Así. Y ahorita les muestro. Y pues miren. Este es el resultado. A mí me encantó. Usé color azul marino. Para contornear. Y así queda. Con punta o tallo. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Denle me gusta. Y compartan. No se les olvide. Cuídense. Nos vemos.